Cardoso, Gams, Pose, aquí, sigue Pose, Pandolfi y Cordone, por adentro viene Cordone, cierra, Castillo, esto se va a transformar en un tiro de esquina, desde la derecha, para Vélez. A Palermo, Fabri lo toma Pelegrillo, allí viene el centro, Pelegrillo que venía, ¡Vamos! ¡Los golpí! ¡Castro mal! ¡Gol! 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 ¡De Vélez! El Piberuca, Martín, ¡Castro mal! En 27 minutos, el único puntero del campeonato, el club atlético Vélez Sarpil, le está ganando a Boca por 1 a 0. Vamos a verlo, allí va, Pelegrillo que cabecea la pelota que da en el travesaño, Pandolfi que la tira hacia atrás y Castromán que le da con un fierro. El cabezazo de Pelegrillo, haciéndolo que habitualmente hace Ardavarrena, ¿no? ¡Gol! 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 Unas pelotas que quedaban el aire, Palermo que va al suelo, un artero totalmente tapado para este remate de Castromán, que parece desviarse apenas. ¡Gol! 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 Y viene a presionar Cardoso, sale Castillo para Boca, la pide la torre, anticipa muy bien Compañucci, Pandolfi, Arduavarrena. Sigue Arduavarrena, Riquelme, Guillermo está en la derecha, sigue Riquelme, Arduavarrena, busca Boca por Palermo. ¡Gol! 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 uno, eres uno una pelota que viene en forma de centro, va Palermo a buscarla ganándole la posición a Pellegrino, le cabecea en el borde del área chica, a un Chilaber, que no puede llegar, la pelota se viene alejando de la posición del arquero hacia afuera, que bien cabecea Palermo, que bien le gana Palermo al intento de Pellegrino que esperaba que la pelota podía venir un poco más abierta, una jugada que Boca arrancó desde el fondo en la derecha de su defensa viene para Guillermo, con él está el Chilo Sondona Guillermo Méndez que no alcanza, la tiene Diego Latorre y ahora viene para Palermo, Pellegrino Cardoso Compañucci sigue Compañucci otra vez el Pacha Cardoso Riquelme estaba sobre el Pellegrino el que viene apurando era la torre aquí arranca Usain, aparece Caña sigue Usain y aquí Cordones construye la pared con Usain con ese gol de Usain es gol de Usain gol de Usain gol de Usain gol de Benes a los 7, Dario Fernando la jugada fue muy buena, lleva con el pecho no define bien ahí, tapa bien Córdoba se lleva el rebote acá la podemos ver mejor le pega, le vuelve a pegar a él la pelota y se introduce en el arco había sido muy buena la maniobra anterior y Usain le había ganado a los centrales de Boca segunda distracción de los centrales de Boca una cosa rarísima el que tapa es Patricio Cano viene para Martín Padermo allí está Padermo Pelegrino se acerca a Guillermo allí Méndez quiso jugar con Usain Bermúdez recuperando la pelota para Boca Junior Pelegrino que le gana a Diego La Torre el anticipo de Juan Román Riquelme aquí ya apura otra vez Solano sigue Solano viene para Padermo para Padermo para Padermo le queda La Torre La Torre La Torre La Torre Boca 2 Véredos Otro pelotazo al área la Torre que la cuerpea la pelota le queda servida a la Torre que había saltado se encuentra con el balón no llega Méndez y el envío que se hace inatajable para Chilader envíos demasiado anunciados por parte de Boca que estaba cortado que no llegaba y que aprovecha este tipo de circunstancias para marcar se han dado circunstancias bastante parecidas rojada allí está Calvo Patricio Cámez faltan cuatro minutos se viene Chorito Posse se viene Posse se viene Posse el gol del triunfo la va a hacer Posse junto al día de Alcanzorio un penal seguro de Fabri y hay que echarlo por la aplicación del último recurso expulsado Fabri con 10 se queda Boca allí queda como último recurso Fabri va Posse 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 se le mete se le mete se le mete ahí cae Posse a ver aquí ahí lo tiene tomado la camiseta Fabri a Posse ahí se veía claramente y ahí es la camiseta de Posse ahí se estira el once frente a la pelota José Luis José Luis Félix Chilaber 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 A ver, Boca 2, Vélez 3. Ayuva Giraver hacia la pelota, le pega un zurdazo fuerte, Córdoba se va sobre su izquierda, viene muy violentamente impulsado ese balón. Ingresa por el medio del arco casi. Habiendo elegido un lugar era muy difícil buscar alguna otra posibilidad y la pelota no le pegaba. Palermo levanta la mano, rebota en Camps, Rosada, la devolución del chino Sandoná, Bilbao, Caña, Calvo, Bacida, Cholo, Usain, se van a quedar dos contra uno si le queda aire, a ver, puede ser el cuarto, el Cholito quiere festejar el Casorio, Usain, el Cholito, piquela, Cholito, Cholito, Cholito. Ya no va a invocar, quédese tranquilo, va mejor a Boca. Señoras y señores, ganó Vélez y se asegura el primer puesto. Vélez acaba de derrotar a Boca por 3 a 2. Vélez acaba de derrotar a Boca por 3 a 2.